El fenómeno del momento, Víctor Hugo Gordilla, Gordillo, Gordillo, perdón. No, la ATKB, pero más adelante. Gordillo, ¿cómo estás? Bien, dijimos antes, yo topo Gabriel, contento, contento de, no sé, de estar aquí. ¿Dónde estamos? Con ustedes, un estudio, es un estudio, tú sabes, underground, no sé, la gente no puede saber dónde estamos todavía. Bueno, pero sí podemos saber qué estamos haciendo acá, ¿qué hago yo aquí con Gordillo? Yo me estaba preguntando lo mismo, si era un, no sé, un magazine, un reportaje, un show, algo así, pero pues, yo topo Gabriel está bien, eso es, una conversación sana, contenta, bacana. ¿Sabes la cantidad de fans? La cantidad de fans que tiene este man en tres videos que hemos votado. ¿Usted nos puede dar una explicación de ese fenómeno mediático que ha causado Gordillo? No, yo creo que la gente se siente identificada de alguna manera, ¿no? Ya sea por el esfuerzo, porque no pueden, porque se iban a dar por vencidos, porque van a hacerlo, porque la terminaron, algo les hará, algo les moverá. O sea, para que la gente escriba y haga ese tipo de comentarios es porque algo les mueve adentro. ¿Y eres ciclista profesional desde qué edad? No, profesional no, amateur, dejémoslo así, así me puedo dar la pela de cuando falle decir soy amateur, raro, de los malos, y amateur de los malos, de los que se bajan. No, nada, está goma del ciclismo, güeyón, o sea, de chiquito normal, obvio, ¿sí? Pero la goma de, en forma, hace como cinco años, cinco años que tenía la especialidad, y es que era Roberta de Quieto, con Roberta de Quieto. Un nombre bastante particular, güey, sí. ¿Cómo empezó todo este cuento? Bueno, explícame a la gente qué es la ruta eróica, cómo empezó esto, qué es esto. No, la travesía es una vaina que nace de Pacheco y Lucho hace unos años, ¿no? Entonces... ¿Y yo qué vengo siendo acá o qué, hijo de puta? No, lo que pasa es que tú entras a ser parte de anfitrión y, sí, ya, como... O sea, en esa época los apoyabas, o sea, ¿sí? Pero ya manejar como la parte de la camioneta, la logística, todo, ya viene después. Sí, digamos, Lucho. Bueno, pero, bueno, empiezan ellos, güeyón, creo que la primera travesía es la de Ruta del Sol, que arrancan los dos solos, güeyón, entonces eso, ahí arranca, ¿no? Yo después me hago parcero de Pacheco y vienen y hacen la de, creo que es la del cañón, y ahí entonces no... Yo ya sabía, pero no podía ir como por vainas de trabajo. Y para esta... Y seguimos con lo del trabajo. Y seguimos... Él sigue diciendo que es trabajo. El trabajo es el trabajo. Ah, listo, listo. No, güey. ¿Dije? No, pero ese capítulo es para más adelante. Bueno, listo, esperamos eso. Ya ahorita vamos para... Y pongan harta atención porque vienen revelaciones. Pero, bueno, y ya después venimos para esta, bueno, arrancamos a entrenar, como desde mayo, junio, en junio compramos la bici, me vuelvo hermanito de Lucho, güeyón, entonces casco Scott, bici Scott, zapatos Scott, calzones Scott... Pero de pura casualidad. No, marica, turinativa, güeyón, la promoción del día, la promoción del día, y entonces, claro, para ser lo que valía uno valía menos, entonces... Y se la mandó a Pacheco, y Pacheco me dice, uy, marica, es la de Lucho. Y yo, ay, no, güeyón. Y le mandó el casco, uy, el casco de Lucho. Y yo, ¿en serio, güeyón? Y le mandó, y no sé qué, no, uy, yo no sé qué de Lucho y tal. Y ya después Luchito me mandó, me sacó como, marica, se va a comprar los calzones. Y yo, pues, marica, pues, la bici y todo, güeyón, ya, vamos el camino. No, ya me pongo ocupado. Y ahí empezó el entrenamiento. No, las tangas no molestan tanto cuando montamos. Aparte, la cuñita para Nativa que son súper amables. No, 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 no. O sea, Nativa no son amables para nada. No, no, no. O sea, chévere los precios y la bici y todo, pero... ¿Baratos también? Pues, sí, si estás de buena, sí. Pero, marica, o sea, la vieja, la chiquitica de esta doña Diana, creo que es, la señora de Nativa. ¿La dueña? Bueno, la chiquitica igual, bueno. O sea, llego y compro cinco millones en dos días y la... Y llego al tercer día y brava porque le estaba haciendo un reclamo por un catelle, güeyón. Y yo, o sea, y yo, parceiro, para ganarme cinco millones, güeyón, eso ni engordifans. O sea, hello, güeyón. O sea, ni engordifans. Y la vieja, nada, pero bueno. Entonces, ahí ya en piscina, compramos la bici, el entrenamiento, tal, y empezamos a entrenar, tal, tal. Yo entrenaba por mi lado, güeyón, porque es que estos manes entrenan a muerto y... Y qué mamera, güey, me gusta parar y chimbiar, güey. Y ya fue cuando la entrenaba de letras, que letras fue ya el primer capítulo. Yo creo que letras fue el primer capítulo de la travesía. ¿Letras? ¿Hiciste letras? Claro que hice letras. Con 20 kilómetros menos, pero hice letras. Ah, bueno, y ahí fue como la primera etapa, letras súper... Pero ahí se definió como el primer parche que iba a ir, güey. Y ahí conocimos a los Linares, a toda la banda Linares. Unos señores, ¿no? Todos son unos señores. Marica, son unos señores, son súper decentes, mera energía, un buen corazón. O sea, gente muy, muy bacana, güey. O sea, y despiertan eso, como aprecio, afecto, güeyón, compañerismo. Bacano, o sea, no son personas que dividen. Parcio. Esto ha sido una travesía que... Esta ya fue la cuarta, las letras fue un entreno para ir a la cuarta. Mucha gente pregunta... ¿Fue el único entreno que hubo para...? No, Melgar también, Melgar Bogotá. Que tú tampoco lo hiciste, entre otras. ¡Ah, uy, claro! ¿Tú fuiste a Melgar? No, pero es que siempre... O sea, ¿por qué así? O sea, o sea, pasito, güeyón. No, pero la verdad es que es chévere que la gente entienda. No, 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 no. Pero bueno, actualízalos porque la gente lo sabe. Bueno, entonces, se hizo el entreno de letras, se hizo el entreno de Melgar, pero ya se habían hecho tres travesías antes, cuando nos empezó a seguir la gente. Y mucha gente sigue preguntando que cómo hago, que quiero salir con ustedes, que quiero vivir con ustedes, qué tal. Pero no es tan fácil, ¿cierto, Gordy? O sea, tampoco es que seamos el supergrupo, repro, qué tal, que salimos, que es la mejor bicicleta. No, no, no. Pero es que tampoco podemos decirle que sí a todo el mundo. Y chévere que hacemos esto para que nos conozcan y entiendan un poco más de qué es la travesía y qué es Ruta 360 y por qué nació esto. Y chévere que Gordy explique cómo fue la entrada del grupo y cómo hizo, que usted es una persona normal. Lo que pasa es que primero es un grupo de amigos, ¿no? Y empezamos como el entreno, ¿no? Entonces, no es que sea como una vaina de marica la gente bienvenida, sí, porque no, es en amigos y ahí parte la mitad de la travesía que es la familia. O sea, si usted no es amigo, si usted no siente confianza con el que va, que usted llegue a un sitio y deje su plata, su billetera, su maleta, su computador, su celular. O sea, eso lo hacen familia, ¿sí? Pero recuerde que el grupo, cuando empezamos a hacer la convocatoria, ¿cuántos éramos en el grupo de WhatsApp? 22 personas. 22 personas éramos en WhatsApp. ¿Y qué pasa? El primer filtro fue letras. El primer filtro fue letras porque sí, que vamos y todo. Y fue letras, primer filtro, tanto como deportivo como de gente, porque los que fueron ya fue como maricas, yo me voy a meter a esa vaina. Y deportivo porque ya se dio cuenta que había un nivel y que había como un nivel más quedado. No, y aparte de eso también hay que decir que hay que tener compromiso, hay que tener voluntad, hay que tener respeto por los compañeros. Hay que tener voluntad, hay que tener tiempo, hay que tener plata, hay que tener disposición, hay que tener tranquila la familia, la novia, ya vengo, o sea, voy a perder tres días montando bici. No, los ciclistas saben cómo es, los ciclistas saben que convivir eso con la pareja, con los hijos es complicado. Entonces, yo creo que Melgar y letras fueron los filtros. Además porque se hace el grupo, ¿no? Se decide, nos vamos ahí, empieza la gente a entrenar y todo. Hacemos los filtros y ya cuando empezamos como bueno, vamos a pagar y vamos a hacer las cosas, ya el grupo se empieza a hacer más pequeño, ya, no, la travesía no es barata, o sea, no es que yo arranco y echo comida y echo unas cosas y arranco, no. A lo punkero, no, a lo que las alforjas y tal. No, 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 y hay gente que lo dice, porque no se van con alforjas y todo, pues marica, o sea, la travesía ya es un comero de mierda, horrible. Pues para comer mierda con alforjas y atún, no, pues prefiero comer mierda, bueno, en hotel y con camioneta y con agua y si puedo con whisky. Y sin embargo no se aguantó la mierda. Sí, claro, no, no me la aguanté, weón. Vamos despacio, porque a ver nos vamos a enmelgar, weón, vamos a enmelgar, sí, oye, Topo Gabriel, te aceleras así muy feo, weón. Es que es mi primera vez, esto es mi primera vez. No, pues lo estás haciendo bien, lo estás haciendo bien. Gracias, perfecto, una buena. Entonces la gente piensa que esto es de alforja y ya, y nos fuimos, no, weón, o sea, como lo dijo Luchito, weón, ya el episodio, el capítulo de punqueros ya pasó, weón. Lo de comer mierda, lo de, venga, regáleme agua, no, ya, aquí se va con toda y es una inversión que uno, digamos cuando parce, yo voy y vuelto mierda y paro y me echan agua en el cuello y me dan dos botellas de agua. No, pero te estás yendo bien adelante, no, 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 es una no, espérate, 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 espérate. El público también pide, como cosas adelantos, weón. Pero bueno, lo que me quería referir es que una travesía así también vale, weón, o sea, ir así, comer bien, como, sería como, comer mierda cómodamente, también tiene su... Sí, es que tenemos muchos retractores que nos dicen que, sí, no, que es que no, si eso no es con alforja, no, si nos llevan carpa, no, que es que eso no vale, que son muñecos, que meras barbies. Pues a esos los invitamos, ven, acompáñenos a una travesía, a un entreno, vamos a letras, a ver quién es muñeco, no, pues con todo respeto, no, con todo respeto les digo, chévere que vayan, chévere que la hagan con alforja, chévere que la hagan en trampa, con carpa, pero nosotros no, nosotros somos una travesía que la hacemos planeada, la hacemos con hoteles, con comida, con camioneta por si pasa un accidente, la hacemos un poquito mejor, le decimos nosotros otro nivel. Imagínese una travesía con Mauricio ahogándose pulmonarmente y todo, y nosotros en la carpa, uy, espérez le consigo un inhalador que ya le, ya, ya subo, espérez, me pedaleo 40 kilómetros para conseguir un inhalador. En Monteloro que no había nada. Sí, eso, que no se veía nada, güeyón. Gordi, bueno, pero bueno. Avancemos porque nos hemos quedado mucho. No, sé que a usted que le gusta mucho el rulo. No, jamás, jamás. Te gusta mucho el rulo. Arranca la travesía, bueno, se metió en esta vaca loca, usted dijo, bueno, madre, ya no puedo decir que no, ya, ya. Yo veo las anteriores. En la Virginia. Vale, cuidado, yo veo las anteriores por Tati, porque Tati. ¿Quién es Tati? Tati es como la, es como no, es la mujer de Pacheco. Es como no, es la mujer de Pacheco. En Bogotá. En Bogotá la mujer de Pacheco. Y en todo el mundo, mundial. Y entonces, y además es mi prima, ojo, ¿no? Entonces, Tati, güeyón, cuando yo trabajaba en integración, no, que es que mi marido se va a ir para Santa Marta y tal. Y yo, uy, marica. Y yo ya me he empezado a montar, y yo este manduro, ¿no? Y se va con el mejor amigo y tal, listo. Después Darío, el parcero se le pega a la otra. Entonces yo empiezo la travesía y Pacheco me invita y digo, tan. Y yo empecé a entrenar. Me compré la bici y tal, así y tal. Y dije, vamos a ir. Hablamos en Pacheco como en septiembre, tal. Hicimos letras, hicimos Melgar. Ah, bueno, que Melgar entonces, sinopsis, la hicimos de bajada, bien, bien. Y de vuelta, bueno, yo tengo un apartamento de Girardo. Entonces fui al apartamento, volvimos. Lo malo hicieron y todo. Dijo el famoso dicho de Levi, de tiene más ganas de untarse mierda en la cara que de montar. Y ya entrando, bueno. Y ya Pacheco me dice, cuando los uniformes. Cuando usted ya mete plata en uniformes, que además no son baratos. Cuando ya mete plata en chaqueta, que además no es barata. Y ya, usted dice, ya. O sea, cuando el topito llama y dice, marica, pásame una foto bien linda. Y yo tengo muchas, entonces. Entonces, sí. Entonces digo, como, marica, ¿qué? ¿Cómo hacemos? Claro, güey. Tú sabes, tú sabes. No, marica, lindo. Entonces ya, pin. Cuando ya, pin, sale la chaqueta y todo. Ya dijimos, nos fuimos, güey. Nos fuimos ya, todo. Pacheco me llamaba como 20 días antes y me dice, marica, entrene. Casi a diario, güey. O sea, eso no es porque esta mierda ya es. O sea, esa mierda de cada 8 días, 80 kilómetros, no, güey. Uy, a diario entrenamos. Claro. ¿A diario se entrenó? Salud. ¿En diciembre? Sí, güey. ¿Tendré no todos los días? No, no. Y llegó, marica, llegó un primito de Nueva York, entonces yo solté la bici desde el 20. ¿8 de diciembre hasta el 16? No, no. No, desde el 23 como hasta el primero. Y el primero, Pacheco, me dice, como, marica, faltan siete días. Entonces yo me fui y dice el 2, 100 kilómetros y el 3 me dice 90. Y yo dije, ya con eso nos fuimos. Y ya pues nos fuimos, güey. Ya fue Virgilio Barco, llegamos ese día, ya el Pache. No haya vuelta de ojo, usted pidió permiso en el trabajo, todo estaba cuadrado. Yo cuadré todo. El 31 de diciembre que trabajé le digo al jefe, marica, tan tan, ya le había dicho más o menos me voy para tan. Vuelvo el 17, que yo tenía abuelo el 17 en la noche. Vuelvo el 18 y mi mamá me dice, listo, hágale. Y nos fuimos. Nos fuimos, fui y compré una bolsada de chocolatina Jet. Todas así de cositos. ¿Esa era la cuarta maleta que llevó? De Goinón. Para guardar en la cama. No, no, no. O sea, ustedes me jodan por las maletas y el único marica que llevó una maleta chiquita fui yo. Una maleta normalita, un morralito. Y aparte, lo que pasa es que incumplí una de las normas, que era llevar dos maletas. Pero mi segunda maleta era una maleta chiquita con llena de chocolatina Jet y Goinón y esos baños. Yo creo que esa norma no existía, Gord. Yo creo que era solo una maleta pequeña. No, no, por eso. O sea, la norma era no lleves más de una maleta y yo llevé una y media, güey. Ah, bueno, listo. Pero bueno, pero bueno, es una norma normal. Lo bueno fue que te bajaste. ¿De la norma o de qué? De la travesía, porque ya no sabriste campo. No, pero ven, empezaste, te adelantaste mucho. Te adelantaste mucho. Te adelantaste casi 400 kilómetros. De los mil once. Sí. Por eso, vamos. Me adelanté. Al menos déjame hablar de los 400 que hice. Listo, listo, listo. Vamos, kilómetro uno. No, ya la... Ah, no, cuadramos con Pacheco porque yo le iba a dejar el carro aquí a Pacheco. Entonces cuadramos pin. El Mercedes. Ojo porque en ese entrenaste a Melgar. Yo no entrené. Yo no, yo no entreno. O sea, si no te hubiera tocado ir y te flota, güey. No. Y yo te presto mi carro y ahora sí el Mercedes, güey. Pero bueno, esto no es de este episodio, güey. Sí, no. Oye. No hablamos de eso. Oye, no, pero oye, no hagas eso. Y entonces, y ya llegamos aquí con el carro, le vamos a dejar a Tati, le dejamos claves, entonces Tati, la llave está en... Queda como debajo de la llanta. Dejamos la llave, sacamos camioneta y nos vamos. Y ya a Bici, llegamos a la Virgilio y arrancamos a la primera etapa. Suave. No, esto fue lo que me pasó en la primera etapa. Me encalambré. Ya saben cómo es este man. Mire. Ay, carajo, puta. Se encalambró bajando la pierna en la entrevista. ¿Cómo nos iban a encalambrar en el trigo? No empecemos así con el desprestigio porque, uff, o sea. No, pero sigamos, sigamos. Te admiro. Entonces. ¿Lograste el trigo con la ayuda de un camión y todo, marica? No, no, la historia del trigo es normal. Pedaleamos toda la subida, obviamente he quedado. Ya llegando al trigo, yo creo que deberían faltar unos seis o siete. Estos manes ya habían coronado. Viene César y el mar me dice, marica, te quedan tres para llegar a la corona, se va. ¿Quién es César? César es el parcero que va en la moto, un reparcero que, marica, está pendiente de nosotros, nos cuidó todo el tiempo. El del agua, el del agua, el de la moto. Me empujó, pero esa es de otra etapa, esa es de otra etapa. Y entonces está, marica. Y entonces pasa un camioncito, weón. Ah, no, yo voy pedaleando y yo, a lo bien, ya vengo mamado. O sea, me quedan, no sé, cuatro en el trigo, weón. Ah, ya, no, sí. No, almorzamos, apareció mi tío, apareció mi tío, saludamos a mi tío, a mi tía, gordillo, tan, chimba, tan. Saludamos, weón, y arrancaban las manos. Y yo arranqué normal, a mi ritmo, pan. César baja, sube, me dice, marica, quedan como seis, tan. Ahí le digo, venga, jale, mi hermano. Me dice, no, que nos descalifican, mi hermano, se va, y yo, bueno, vea, todo bien. Y yo sigo pedaleando, weón, parce, y los camiones pasaban muy despacio, weón. Y yo en una pienso, parce, si pasa un camión, me lo va a agarrar. Y el camión pasa, parce, despacitico, así como. ¿Cómo, cómo? Así, y hace el bajo. ¿Cómo pasa, cómo pasa? Despacitico. Y hace el bajo. Y cuando el mal hace el bajo, yo, uy, yo puedo alcanzar hasta con un rea. Y me paro en pedales así, como, no sé, tan. Y pedaleo, pero, parce, yo ya vengo con la tensión en las piernas, weón. Y me paro y pedaleo, weón. Y yo me engancho al camión y me encalambro. ¡Ay, porreo! Y me alcanzo a enganchar, weón. Así, ay, porreo. Parce, y me suelto. Y me boté así. Yo vi eso así largo, weón. No, ahí nomás la cuneta. Y pa, y caí, parce. Encalambrado, vuestro mierda. Mientras eso pasaba, el resto del equipo ya estaba en el hotel. El resto del equipo ya estaba bañado. El resto del equipo ya estaba bañado, weón. Y yo también, weón. Y, parce, y me, no, yo en el piso, ya no había nadie. No, eso fue la orden. Yo en el piso, no, o sea, que la gente. Igual que en letras, pasó un carro. ¡Marica, le quedan 500 metros! ¡Ya, marica, ya coronado! Y yo, ¡ay, no! ¡Ay, mi pierna, mi pierna! Así, se lo juro por Dios, weón. Usted no pensaba en ese momento. No, yo no lo piensa ni mierda, weón. Yo en qué puta me metí. No, en ese momento todavía no. Yo sí lo pensé, pero en ese momento no. No, yo ahí pensé que, parce, el alto del trigo es una mierda, me encalambré y ya. Y yo, ¡ay! Parce, hay un momento en que usted se quiere mover y no se puede mover porque la pierna no se... Entonces usted hace esto y digo, ¡ay, bueno, rea! Y la gente, no, ¿sabe qué me daba pena? No, no, ¿sabe qué me daba topo pena? Que la gente pasaba en los carros y hacía como... ¡Uy, este man qué! ¡Uy, con rea! Y yo digo, ¡ay, bueno, rea, me rígues! La bici hay botada, weón, y no, pobre negro y todo. ¿Usted es consciente que este video lo pueden estar viendo ciclistas que andan, Artu, que andan...? Sí, pero me importa un culo, bueno, o sea, como toda la... O sea, como... Yo soy Jair de Erbilla, no vine a ser amigos, weón. O sea, sí, o sea... No, 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 no. Usted es Oscar. O sea... No, a Oscar le falta drama. Usted no borra el drama. A Oscar le falta drama. Sí, claro, usted lo borra. Me faltan los crespos. Pero sí, ahí ya, y entonces ya, par, sí, ya, par... Y, no, ahí yo sabía yo qué pienso, César ya no va a venir, o te paras y pedaleas, o... Pero fue orden, eso fue orden, no, no, yo se lo digo aquí directamente. No, yo sé cómo son ustedes, pero eso es un capítulo más adelante, weón. César Gordillo verá si se viene caminado. Y entonces yo par, me paro, y sabe que una gonorrea, está la curva de trigo, ¿no? Y yo corono, y está el plano, y yo... Y usted pasa trigo, y hay otra subidita. Y uno, como, venga, marica, supone que ya coroné, sí, o sea, ¿cuál es más subida? Bueno, no, y otra subida, y bajas, y otra subidita de trigo, y ahí sí bajas, y otra subida, y ahí sí ya descuelgue. Entonces yo llamo a Pacheco, marica, lo más chistoso, yo había buscado ese hotel. ¿Usted fue a buscar? ¿Usted cotizó el hotel? Yo cotizé, y llamo a Pacheco, y le digo, marica, ¿dónde está el hotel? Y Pacheco, parche, el hotel que usted buscó, bueno, yo no veía ningún hotel, ni nada que había buscado, nada, bueno. Me tomé mi foto en Guaduas, porque eso sí era foto en Guaduas, tan, así. ¡Uy! 130 kilómetros de Bogotá, tan. Toda encalambrada, bendecida y afortunada, me bajo la luna yo solita, y ya terminé, güey, bueno, ahí en Guaduas. Terminé en Guaduas, y ya llegué al hotel, tan, marica, y ya, y Pacheco. Ay, yo, Pacheco, le digo, ¿dónde están? Y mi mamá me dice, pues, marica, en el hotel que usted buscó, y yo, ¿cómo así? En el hotel que yo busqué, yo no me acordaba, bueno. Ya la foto a ti, la foto de bendecida y afortunada, y ya, para adentro. Y llegamos a Guaduas. Ante cualquier pronóstico, llegamos a Guaduas. Pero, felicitaciones, Gordi, por ese gran logro. Etapa uno. El primero de varios. Sí. Diría el colegio, el primero de varios. ¿El colegio? Sí, claro. Bueno. Etapa dos, Gordi. Acuérdese de la llegada a Río Claro. No, la etapa dos tiene una vaina, y es que es... ¿Cómo fue la etapa dos? ¿De dónde a dónde fue? La etapa dos es de Guaduas, Río Claro. Pero tiene una vaina, y es que es un comedero de mierda en el pedazo de la Ruta del Sol. Que fueron, no sé, 10, 15 kilómetros. No, un poquito más. Eso. Muchos más. Parce, hay un pedazo en que usted pegaba el lote, si usted pedalea mucho, bueno, se lleva el de adelante. Si deja pedalear, el de atrás se lo coge. Qué rico. ¡Ew! Con ustedes gordita. ¡Ew! No, pero el mal es hombre. Y yo voy en la mitad, y me le abro, me abro en un pedazo, porque el calor empieza a pasar, me quema toda esta mierda, y me quedo de último, yo pedaleaba 36 puntos algo, y me iba quedando el lote, entonces Leo gritaba, ¡un punto! Por la gonorrea de Levi jalaba y jalaba, entonces un punto, entonces un punto es un kilómetro menos, para los que no saben. De velocidad. Entonces, y usted volviese, pegaba la llanta, y yo pegaba la llanta de Leo, y yo miraba a Pacheco como, bueno, rea, no me deje morir, perro. ¿En la recta iban a 30 y qué? Parce, si en la recta yo iba a 36 algo, el que iba adelante iba en 35, 30 y... No, pero ese dato es importante porque la gente que anda en mountain bike, ir a 30 es ir a rápido. Parce, una vaina es ir a 30 yendo a Sopogo, que es normal, usted va pedaleando de parche, y una vaina es ir a putos 36, a lo que le da la pata, con el sol en la jeta, weón, sin poder respirar, con el hijo de puta de asfalto, respirando húmedo en su cara, weón, y usted sabiendo que, parce, un segundo de desconcentración vuelvo mierda al lote. Y si me freno mucho, igual, weón. Así, marica, o sea, así, weón. Y así va el lote, weón. Usted no podía hacer estrellar a nadie porque usted iba atrás, weón. No, perro, pero yo igual también hago daño, o sea, yo también hago a la... Y así vamos, weón, y así va el lote, hasta que Andrade por fin se pinchó, weón. O sea, Andrade, parce, Andrade se pincha, weón, y el man bota la bici, y yo, parce, yo yo boto la pincho como... Gracias, Dios. Marica, literal, uy, Dios, gracias. Dios, gracias, este marica se pinchó, Dios, gracias. Y usted se bajó, cogió la bomba, y empezó a sacar el neobal. No, no, nada, que eso lo haga Pacheco. Que eso lo haga Pacheco, weón. O sea, yo, yo no quería ni caminar, weón. ¿Sabe qué hice? Fui y puse la bicicla abajo de un palo, weón, que era sombra, y me botó al lado como, Dios, a lo bien, yo, ¿para qué me metí en esta mierda, weón? O sea, podría estar ahorita en piscina, en Girardot, weón. Y con hoyitos. Y con hoyitos. Guiño, guiño, y estoy comiendo mierda, y estoy comiendo mierda aquí, weón. Y Andrade se pincha, y yo, uy, gracias, weón, en serio, gracias, weón. Y, parce, y que sabe que el man se pincha, weón, y eso es como una película, weón. Pero venga, se pincha, ¿cuál es el desayuno? Son como 10 kilómetros, y la única sombra era como a un kilómetro donde el man se pinchó, weón. Donde el man se pincha en otro punto, no había sombra, no había nada, o sea, era... Sí, eso está grabado. Comedero de mierda, weón, comedero de mierda. Y entonces, la etapa no es tan brava, pero sí es fast, weón. Entonces, el sol es plano, es columpio, es tal, entonces se despega el lote, marica, los malparidos de siempre que van adelante. ¿Quiénes, quiénes? Ellos, ellos saben quiénes son, sí. Bueno, ahorita hablamos de ellos. Y nos quedamos entonces, ya Leo, David, que para mí que David se empezara a quedar, era como un... Moral. Claro, porque el man era de los que en letras había llegado de primera y todo, y yo lo empiezo a ver sufrir. Y yo, uy, bueno, pues yo no soy el único que sufro, sí. O sea, uno sufre con ayuda, weón. Todo sufre. Claro, weón. Sí, pero a mí se me nota más. ¿Por qué será? Yo lo sé, weón. Debe ser la cámara. Es un don, no. No, la cámara, o sea, si no me grabara no se notaba más. Claro. Bueno, llegó a Río Claro. Y llegamos temprano, y llegamos temprano, vamos llegando a Río Claro, weón, y está el pedazo, marica. Está el pedazo de Río Claro, vamos llegando, que es como... Se agota, se agota, se agota, porque era mucho columpio, weón. Pero Leo, marica, el man cargaba a un hijo de puta, Mac, en su bicicleta, weón. Entonces, hermano, que faltan 37.54 grados, que no sé qué, 34 tanques, que faltan tres cuantos para la montaña más. Discúlpelo. Que la 70 montaña no más alta del país, sí. Es un Garmin, todos ustedes saben que es un Garmin, gordillo, ¿no? No, parce, para mí era un Windows 12, weón. O sea, el man venía, y el man, todo, y el man, yo, ¿a qué hora sale un man allá? O sea, hola, gordillo, así hablando, un holograma, weón. Haciéndole ánimo. Gordillo. Y el matín, gordillo, que falta esto y tal, entonces yo, listo, hermano. Y llegamos a Río Claro, los pros llegaron como a las cuatro, los que no somos tan pros, llegamos como antecitos de las cinco, weón. ¿Y quiénes eran menos pros que tú? No, parce, los pros, Dios, ¿no? Que pasó para el Dios, o sea, Dios, primero que todo el más pro, Dios, weón. Es que no éramos tan pros, dice el hijo de puta. No, y después, pues, obviamente, Pacheco, Luchito, Levis, ahí pegado el irlandés, porque donde ve el mono también se les pega el parche cuando... El diáris. El mono también, sí, el irlandés se les pega el parche cuando quiere. Y Leo, pues que el leíto, pero Leo venía ahí cuidando al parche, weón. Ahí los trajo el leíto, ¿no? Y bueno, bueno. Y ya llegamos a Río Claro, parce, y el río, weón. El río fue un parche porque, primero, a mí me toca la cabaña más chimba de todo el parche. ¿En la suite? Claro, la cabaña al lado del río, el mamejo quiere soplar, sople todo bien. No, pero no. Esto es comer, comer con pita, comer con pita. Entonces el mamejo quiere comer con pita, yo, sí, trágame un bufete. Entonces el mamejo le tengo la cabaña. Pero usted no hace cuenta que yo no soy el que estoy citando eso, ¿sí? No, nada, el mamejo le tengo la cabaña para que coma con pita. Y yo, no, una chimba, tal. Parche, y era literal, weón, el río para nosotros, weón. Hermoso. Y veníamos vueltos, mierda, weón. Entonces los manes, como, ah, para la gente que no sabe que más tarde hablaremos de esto, hay una, como una serie de hábitos disciplinados, apenas usted llega a travesía al punto, ¿no? Entonces, ¿qué es el uniforme? ¿Qué tal? Entonces, ahorita les contamos de eso. Entonces, claro, entonces yo pensando, uy, no, he lavado mi uniforme y todo. Pero yo vi a estos manes en el río. Que estaban preocupados por eso. No, a mí, no, pero me pasó rápido. O sea, yo me preocupé, pero ya me pasó rápido. Y ya cuando los vi allá metidos en el río y que traiga más comida con pita y todo, pues, marica, nos vimos. La sirenita, le decía. Claro, para el río, weón. Y el río, parce, el río, primero, realmente era claro. O sea, no es por hacer publicidad, pero... No jodas. Sí, claro. El río claro es claro. Yo lo llamaría río clarísimo. Qué hermoso, mi hija. A lo que decían, parche. El paso en cámara que te ves con mucha experiencia. No, 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 pues, para los que no saben, para mis fans, mis detractores, sí. Yo fui presentador de televisión. Qué hermoso. J. Mari Pacheco acompañaba mis directos. Oye, Ari. Bueno, pero eso es cosa de otro capítulo. Pero entonces ahí, pues, marica, el agua clarísima, con nuestro hidrólogo de cabecera, súper bien. Entonces, eso fue un... Además que fue un episodio, primero, una chimba para descansar. Porque, parce, el agua, de verdad, o sea, yo no es que me crea los cuatro elementos, ¿no, weón? Sí. Pero el agua hidrata, weón. Y ayuda, marica. El agua hidrata. Y reconforta, weón. El agua hidrata. Sí, ojo. Marica, hay datos que la gente no sabe, weón. No. Sí, obvio. Y dos, ahí nos dimos cuenta que Mauricio ya venía maluco. Porque lo invitamos al agua. Y el man dice, parce... Así, entonces, nosotros, ¿qué, qué, hermano? Entonces dijimos, como, este, más llano. Y entonces Pache Coluio preguntó, ¿qué, qué, hermano? Y ya dijimos, no, hermano, bien ahogado. El man bien ahogado. Debe ser que está ahogado. Sí, el man se quedó ahogado. Y que el agua hidrata. Y ya, pues, cayó la noche, parce. Una chimba porque el comedor para todos nosotros, weón. O sea, el comedor literal para todos nosotros. La abuelita típica, paisa con el chinito, cocinando. La abuela sacó, ¿qué? Como, ah, pues once, weón. Pues once de comidas. Y marica de la vieja, ay, que te saco cuatro. Trece, tres. No sé, me corrió una abuela costeña. Y entra la abuela paisa, ay, que te saco, ¿qué? Y sacó las once de comidas. Y sacó marica bacano. El parche ahí estuvo bien. O sea, un hotel chévere. Cuando yo le pregunto al otro día, en el video se ve, que si estudió la etapa. Nunca las estudio. Yo no miro porque, parce, eso es como. No, 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 discúlpame, pero es que esta etapa no era una etapa cualquiera. Sí, pero no las estudio. La etapa más. No las estudio. Para mí la etapa más brava era la de Medellín, Yarumal. Porque era la que hablaban que era la más brava, que marica, que vamos a comer. La que va mañana. Que vamos a comer mierda, que vamos a sufrir. Yo no estudio esa vaina. Yo voy, ya, no, ya. O sea, yo, digamos, ya, Pacheco me dijo, marica, son. No, ah, no. Sí, Pacheco y Alex Los, que son diez patios. Y entonces yo empecé, seis patios por diez. Sesenta y, uy, gonorrea, sesenta y punta kilómetros. Entonces, ahí dije, uy, bueno, parce. Pero entonces uno tiene la referencia. No, pues si ya hice letras, ya puedo hacer esta. Pero es que como tú no hiciste letras. Claro que hice letras. Es que ahí está, ahí estuvo el error. No, claro que hice letras, ¿por qué no? O sea, letras son ochenta y cuatro. Porque te fuiste en la camioneta conmigo hasta el kilómetro cuarenta y dos. No, no son cuarenta y dos. Hice sesenta y algo, de ochenta y algo. Esos son letras, weón, o sea. Pues bueno, letras, sin la S, pero la hice, weón. ¿Ah? Marica. Corte, quiero hacer pipí, weón. Y volvemos de la mía. Bueno, entonces. Yo, Topo Gabriel. ¿Whisky? Sí, sí, Topito. Cuando arrancamos y tú me dijiste que no. Discúlpame que te tutee, ¿no? No, está bien. Pero te digo que como periodista. Que hablamos de que esa tapa era la más dura y tú no tenías ni idea de crear la más dura. No, yo nunca la admiro, nunca, o sea, la verdad nunca le pongo cuidado cuántos kilómetros son ni nada, sino arranco porque, primero, marica, es muy difícil saber que usted ya va con un grupo que tiene un nivel muy teso, weón. Y usted sí se pone a pensar que sí le va a meter que estos kilómetros que son diez, patios que son doce, no, pues, o sea, usted le da y ya, weón. Y segundo, pues, marica, el nivel de pedaleo también es diferente, weón. Estos mares arrancan, digamos, arrancábamos etapas, esa de Río Claro, Medellín, arrancaba usted y de una vez subía, weón. Y esos mares arrancaron y los mares dicen como, no, vamos a poner un paso de doce kilómetros, trece, como, para los mares normal, weón. Yo en trece ya me iba muriendo, weón, o sea, yo iba como a diez, weón, ya no sé, sí. Y de ahí para allá empieza y dele y dele y suba, entonces, pues, ya... No, pero hay que decir que hay mucha gente que lo admira a usted y le ha gustado los videos y se ha, no sé, se ha identificado con usted, es por eso. Porque usted no es un ciclista así que entrene todos los días, es una persona normal y subió semejante montaña, quería llegar a Cocorná, a Marinilla. ¿Cómo hizo? ¿Vomitó? ¿Qué pasó? O sea, ya todos sabemos qué pasó, pero ¿qué sentía usted? Primero, weón, yo no soy tan flojo, marica, o sea, o sea, parce, obvio, estos manes son unos monstruos, me hacen ver como un pobre marica, pero yo tampoco soy tan flojo, weón, o sea, yo me hago mis etapas, me hago mis entrenos, sí, o sea, tampoco me he tan duro con el entreno porque no es así, weón. Dos, parce, weón, hay una vaina y dice que usted no tiene nada más que hacer sino pedalear, y usted sabe que estos manes van cinco, van diez, van veinte kilómetros arriba, usted no tiene nada que hacer sino pedalear. Pasa usted en la camioneta, pasa el otro en la moto, weón, y usted mismo dijo, yo vi la orden, baila, no le ayuden al man que el man llegue, weón. ¿Usted qué puede hacer, weón? Pedalear, marica, no puede hacer pedalear, weón. Yo a usted lo vi mal, cuando se cayó, le acomodé el manubrio, fue fácil, le acomodé el manubrio, nunca había acomodado el manubrio en la vida. Yo me caigo, weón, y voy siguiendo, y el manubrio así, weón, y para César yo le digo, yo veo el manubrio torcido, el manó todo bien, y para usted yo le digo, topo el manubrio, y usted lo cogió y lo cuadro, weón. Y yo veo eso, y usted, yo me quería subir a la camioneta y usted me dice como, perro, me voy, weón. No, yo le dije, yo me voy, yo arranco, weón. Si yo duro 10 minutos acá, este man se me sube de la camioneta. No, marica, y yo arranco, weón. Yo le dije a Cristian, Cristian, vámonos, vámonos, vámonos. No, y ¿sabe qué? Yo arranco, perro, y yo voy, marica, voy cascado las rodillas, a lo bien me duelen, me dolían, weón. Voy cascado de todo, y yo veo que se va César, se va usted, se va a todos, weón. Párase y no queda sino pedalee, weón, pedalee, porque nadie va a venir por usted, gordillo. Y empecé a pedalear, weón, y me paro un momentico adelante, que es donde usted pone el dron, tal que usted dice, se cayó otra vez. No, weón, yo no podía pedalear más, y me olía, weón, y me orillé, weón. Y vuelvo y me paro, weón, y llego a la tienda, parce, y yo a lo bien quería mandar todo para la mierda, para la gran puta mierda. Pero ahí todavía iba con actitud positiva, como Topo Linares, actitud positiva, weón, en ese momento, weón. Y ahí llego, y la vieja, y el vallenato, y tan, la tienda que fue una chimba, weón. Y entonces Pacheco me dice, perro, arranque, pero arranque ya, weón, que nos faltan veinte para coronar almuerzo, weón. Parce, para los hermanos, veinte es como decir, voy aquí, aquí al rap. Al virrey. Aquí al virrey, weón, y ven, parce, pa' mí, es como si me dijeran, voy a ir a Tunja y vuelvo, weón. Y el Pacheco me dice, todo bien. Y entonces Andrade dice, parce, parceros, vea, Ángeles, Andrade, Lucho, Topo, coma mierda, Leo y Pacheco, ¿sí? Por usted me mandaban flota, pero... Sí, sí. Pero... No, por usted me mandaban flota, no, no, no. La gente piensa que la camioneta, ay, pero van con camioneta, ay, pero... No, no, ¿qué es la camioneta? Esto es una aclaración para todos nuestros televidentes, usuarios, detractores, fanáticos y demás. La camioneta es pa' maletas, bicicletas, y si toca, weón, pa' que alguien se murió, un mariachi o una serenata, weón. Parce, uno se puede morir, o sea, si tú dices en la carretera nomás, weón, coge un bus ahí, weón, y devuélvete pa' Bogotá. ¿A Mauro le pasó? Sí. A Mauro... Entonces, para los que crean que es que la camioneta es pa' que el man flojo dice, oí, lo llevan a la camioneta, no, weón. Yo lo intenté varias veces y no me dejaron. Bueno, y entonces, parce, hacemos... Yo soy un piro, listo, sigue. O sea, eso que lo digan los usuarios, los televidentes. Y entonces, Mari, ¿en qué parte íbamos? Que te quería subir a la camioneta, pero no te... Ah, entonces, la camioneta no botan. Y ya cuando llegamos al restaurante, parce, el restaurante es el peor momento, weón. Primero porque, parce, a mí ya me dolía todo, la raspada, todo, weón. Y llego y empecé, ay, gordillos, que pucheros y todo. Ya lo bien quería mandar a todos pa' la puta mierda, weón. O sea, parce, yo sé que son un grupo de pedalistas, son unas gonorreas, son re tesos, son mis amigos, yo los amo. Pero cuando usted está raspado, weón, cascado, cansado y todo, todo le importa un culo, weón, y todos. Y tal, entonces empezaron... Pero Andrade, entre chiste y chanza, dice algo muy cierto. Lo mejor es la motivación que le dieron, y es la forma de motivar de ellos también. Parce, yo le decía a alguien, a un amigo, estos manes son como Esparta, weón. ¿Se ha visto la película Esparta, weón? No, a mí no me gusta ese cine tan marica, la verdad. Pero bueno, cuéntanos de qué se trata. Pero nada que... Menos mal que el cine marica. Parce, estos manes son una Esparta, weón. Es todo o nada, weón. Es la muerte, así son estos manes, weón, así todo. Entonces yo paro, llego a Pacheco nomás, y Pacheco me dice, marica, no sé qué, almuerzo y tal. Y yo le digo nomás, y sale Lucho, y... Sí. Parce, y yo, ¿qué hago, weón? Pues seguir, 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 seguir. Y ahí donde ve, weón, fue el primero que terminó la puta loma, weón. Ahí donde se las hice la loma, weón. No les gustaba, y les hice la puta loma, weón. Una loma, vea, esa loma fue brava porque yo arranqué con Andrade, pin, y Pacheco, pum, las hormigas. Y seguí, pum, me alcanzó Leo con Alex, que la comida esa de los waffles de Arequipet. Y seguí yo, parce, y fui el primero que terminé el hijo de puta alto, weón. Y llego a un alto y empiezo a jalar comida, jalar comida con Andrade, ¿no? Y Andrade me dice, parce, ahí viene Pacheco, viene Lucho, y esos manes paran y no pasan, no, los manes pasan y no paran, me dicen los manes. Y yo estoy ahí, weón, pa, 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 jalando comida, cuando, parce, pasa Levis, pasa Pacheco, pasa Lucho, weón. Y mis Andrade se lo dije, marica. Y entonces bajamos como un kilómetro a la tienda, weón. Cuando ya empezó Levis Torradón, que, ah, que nos vagos, y yo decía, hijo de puta, les hice la loma. Les hice la loma, weón. Pero usted, ¿por qué, o sea, qué le llenó el sentimiento de, de, jue puta, o sea, toda la mierda que me he comido, y estos manes, tal, y, o sea, usted, ¿por qué, o sea, qué le hizo sacar lágrimas a usted, weón? Porque yo lo veo a usted, o sea, de verdad, de verdad, bien conmovido. No, parce, hay, hay dos, dos cosas ahí, weón. Una es que a mí me duele cuando me por de bajean, weón. Y lo hicieron Pache, lo hizo Lucho, lo hizo Levis, weón. Yo me imagino que fue que les dio rabia que, que yo me tenía que ir, weón. Pero lo hicieron, weón, me por de bajearon y, y este marica no lo va a hacer y todo. Y yo les entiendo la rabia, weón, les entiendo la rabia de marica a este man. Y dos, me dolió que dudaran, parce, que yo me tenía que volver por algo que no, no era ajeno a mí, weón. En las etapas, yo no puedo hacer nada porque los manes tienen más nivel, weón. Y no puedo hacer nada ante el nivel de Pacheco, ante el nivel de Lucho, parce, unas máquinas, weón. O sea, yo en este momento podría poner a los manes en una competición con manes nacionales, parce, y Lucho y Pacheco serían como, primer y segundo. Pero, ¿cómo lo por de bajearon? ¿Cómo lo por de bajearon? Ah, me voy a tomar un whiskycito. Sí, claro, salud. Parce, pasa lo que pasa del hotel y todo bien. Pasa la vaina, weón, pasa la rasca, pasa la tristeza, me toca volver mi togo. Después, weón, fue feo, parce, ver que los manes como que me por de bajearon como, no, le faltó espíritu, le faltó patas, le faltó esto, le faltó lo otro, weón. Porque, parce, yo soy el más consciente que no tengo el nivel de los manes, weón, ¿sí? Me encantaría tener el nivel de Levis, me encantaría tener el nivel de Lucho, de Pacheco, me encantaría, parce. Paso pedale, weón, pero no lo tengo, weón, no lo tengo, weón. Y no es porque se llama más enano, más gordito, más, porque no lo tengo, weón, y ya. Pero, perro, yo también me comí la mierda haciendo la travesía, también me comí la mierda guaduas, también me comí la mierda las etapas. O sea, si no hubiera tenido alguito de entreno, pues no hubieras hecho las otras, no hubiera hecho, no hubiera llegado a Medellín, weón. ¿Le duele que le hagan eso? No, no me, parce, la primera, los primeros días estaba re ofendido y estaba re triste con Pacheco y con Lucho, weón. Pero triste, estaba triste con Pacheco y con Lucho, porque Pacheco es mi parcero, weón, weón. Como desilusionado, como... No, porque, ¿sabe qué? Porque pusieran, parce, porque subvaloraran lo que yo había entrenado meses atrás, weón. Y que había metido plata, y que había metido, sí, y que caro, perro, no. Producción te trajo agua. Gracias, bebé. Muy amable. Si ve que no lo subvaloran. Si ve que no lo subvaloran. No, lo hicieron porque estoy sed de comarica. No, 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 entonces, eso sí, parce, sí, es más, weón, y después hablamos, parce, y una semana no quería ni hablar con los manes, weón. No, parce, nada, no quería saber nada de los manes, como perro, alguien que piensa así de usted es porque no lo quiere, weón. Pero yo en el fondo después pensaba, entendía la forma de ser de los manes, los manes son esparta, weón. Es 300 al hoyo y dándonos cuchillo y son siete horas pedaleando y te esfuerzas o no haces lo tuyo, weón. Entonces, es la forma de ser de los manes. Es la forma de la travesía, también. Es como cuando usted tuvo un papá que le daba correa, no, y le daba sexo, no, le daba correa. ¿Pero por qué? Sí, pero el man en el fondo lo llevaba en la buena, es la forma de ser del man, weón, y así suceden las cosas, weón. Pero como yo le decía y como lo dice Andrade, esa es la forma de motivar de ellos, weón. Y si usted no lo cree, le funcionó. No, parce, Lucho nunca le va a decirle a usted, venga, parce, lo quiero mucho, todo bien, no. No sé qué hubo, bueno, reaparece y ya, parce, y le voy detrás suyo y así es, ¿sí? Pacheco lo mismo, Pacheco nunca va a decir, venga, pero no. Pacheco le va a decir, bueno, marica, aparece y ya, me duele esto, parce, a mí también me dolía, ¿sí? Vea, parce, cuando llego todo raspado, ¿sabe qué me dice Pacheco? Ay, Levi se raspó el otro año y ya, yo pensaba, a mí me importa un culo, Levi, weón, vengo yo raspado, me duele la rodilla, no quiero pedalear más, me duele esta mierda, weón. Ahí es un punto que usted dice, parce, me importa un culo esa travesía y a usted le importa un culo que haya metido millones porque usted no mete un peso, weón. O sea, en las solos uniformes y la parte de la pauta y eso ya se gastó un millón de pesos. Y aparte lo que trae, o sea, usted no está metiendo, o sea, no es salir a montar bicicleta en la ciclovía, weón. Y entonces usted va a pagar plata por comer mierda, porque lo tratan mal y todo. Pero, Gordi, usted llegó rabón, ofendido, y usted empieza a ver los comentarios de la gente. No, ¿sabe cuándo es una chimba, weón? Cuando yo me paro en bajándome, bajando el hijueputa alto de, esa mierda de alto antes de Medellín, weón. ¿En Marinilla? No, el hijueputa, Santuario, Santuario. Y Pacheco me abraza y Lucho me abraza y me dice, y Lucho le, y a Levi le una piedra en el hijueputa de ver que todos celebrábamos y nos faltaban 60 kilómetros. A mí me da, parce, a mí me da ahí una risa, parce, porque primero, vengo vuelto mierda, corono la loma, weón, ¿sí? Y los parceros como, todo bien, weón, todo bien. Y Levi le da esa piedra y Lucho me dice, weón, a mí no se me olvida, Lucho me dice, venga marica, y no veo que le faltan piernas, no veo que le faltan... Y yo ahí, pero, ¿por qué le dio rabia a Levi? No, yo no sé, porque Levi quería llegar ya, y le faltaban 70 kilómetros, weón. Y entonces Levi decía, ay, yo no sé qué celebran, si faltan unos columpios, y no sé qué de tal. Y entonces a mí me da risa, y entonces yo le digo a Lucho, parce, vea a Levi cómo destina ira, porque el man se pone rabo, y tal, y entonces Pacheco para ahí, dice, no, ven unas gaseosas. Y yo, pues venga gaseosas, bocadillos, llegan los manes, y nada, y todo. Pero a usted, a Levi, usted nunca le dijo, marica, hágale, todo bien. No, Levi, a mí nunca me ha dicho de él, eh, duro. El man, parce, el man después de que sale el segundo video, el man me llama y me pide disculpas, weón. Por la forma como se me había referido a mí a las etapas, weón. Y, pues, a mí me pareció un gesto noble, weón. Pero, parce, esto no es una Jader Villa, esto no es una escuela de hacer amigos, weón, o sea, no, weón. Aquí, vea, parce, la travesía es un bullying desde que usted se sube al hijo de puta bici hasta que se baja en el hotel, weón. Y si usted es un man débil de mente, pues, parce, el bullying se lo va a comer, weón. Y se va a joder y se va a sentir traumado y todo, weón. Entonces el man, sí, en una me dijo como, ay, no sé qué, gordillo, que el hijo de puta y todo. Y después me llamó, gordi, marica, qué pena. Yo le dije, no, todo bien, weón, o sea. ¿Qué le dijo exactamente en esa llamada? Literalmente me llamó, me dijo, gordi, marica, tengo pena con usted porque mi familia me dijo que usted me ha, que, marica, que yo le he sido duro con usted y que. Entonces le dije, no, parce, yo no me siento ni ofendido en nada, weón, ni me pide disculpas de nada, todo bien y en la buena. Y el man volvió y me dijo, no, marica, que qué pena con usted, weón. Y yo le dije, no, parce, no me siento ofendido en nada y en la buena porque todo bien, weón. Y, parce, le vices así, weón. ¿Quién es le vices en la travesía? Le vices así, weón. ¿Quién es le vices en la travesía? Usted no espere de le vices un, ay, marica, ¿quieres agua, corazón, weón? No, pero le vices no todo, no, o sea, le vices es un gran elemento en la travesía. Vea, weón, le vices es un buen elemento porque es un man que con Pacheco y Lucho son los tres del ritmo. O sea, póngale los chicos del swing, ¿sí? Son las gonorras que vienen poniendo ritmo, weón. A le vices, parce, le vices un man que le importa un culo el grupo, pero el man lo hace saber, weón. Entonces, usted, el man no espere cariñitos ni chimba, ¿no? Porque el man es así, weón. Y usted sabe que el man es así, weón. Entonces, usted no espere, venga, o sea, usted no espere, uy, gordillo, se le acabó el gator y todo. Porque el man no lo va a hacer, weón. Pero el man sí le dice como, bueno, gordillo, pégase a mí y tal y vamos, porque es la forma de ser del man, weón. El man le aporta de otra manera al grupo, puede ser. Pues, parce, el man, el man es un elemento clave del grupo, pero ahí, ahí va, ¿sí? Aporta es, aporta rendimiento y eficiencia en el ritmo, weón. Pero el man es su mundo, es su mundo, weón. Y está bien, y finalmente está bien, o sea, uno no tiene que ser. Pero le dice su personalidad, la personalidad, le dice, ché, es bacán, es chistoso, es un machistoso. Yo prefiero un man así que sea como desde el principio, que yo sé que el man es una gonorrea y que no, que si estoy vuelto, me he arraspado, no voy a decirle, dice, ayúdeme. Porque sé que el man no es así, weón, ¿sí? Pero eso no está mal, es la forma de ser del man y está bien. Es normal de todo grupo, también. No, y está bien, o sea, aquí no estamos con Rapunzel y Cinderella, weón. Exacto, es una travesía en bicicleta. Paso hasta Pinky, weón, sí. Salud, otra vez. Salud, Topito. Puro Macallan, 24 años, papi, ¿te sabes cómo es? No, eso es puro sello loco, o sea, a mí no me engañas. Fijo, lo trajo Darío. Debe ser chimbo. Marica. Casi lloras, te hicieron llorar. No, parce, yo lloré cuando yo, en el restaurante lloré. Y lloré fue, parce, primero porque ese hijo de puta rodilla me dolía. Y segundo, porque yo no quería hacer la prueba. A lo bien ya, estaba vuelto mierda, weón. Parce, me dolía, me dolía y no quería, weón. No quería terminar y todo. Usted qué pensaba, no, ya nomás para la camioneta, para un bus, para lo que sea. No, ya, camioneta y todo, weón. Pero como yo sabía que no me podía subir a la camioneta. No, y ¿sabe qué? Vea, parce. Eso es como, esos programas gringos de terapia de choque, weón. Pacheco, pin, me asiento y terapia de choque, pa, pa. Y Lucho, pa, pa, terapia de choque, weón. Y Andrade, entonces, dice, nos vamos, weón. Y yo arranco con esa terapia de choque, pero, parce, ni siquiera la distancia, weón. Era que no quería hacer esa mierda, weón. No quería pedalear más, weón, o sea. Y cuando a usted se le va a dar esa energía de pedalear, parce, ya no hay mente que valga, no hay amigo que valga. Si usted no quiere pedalear, no quiere pedalear, weón. Y Andrade, no, que camine, que camine. Y Pacheco, arranque, marica, arranque, weón. Y yo con la bandeja paisa, con la poción de carne y la poción de chichagón. Aquí, weón. Pues arranqué, marica. Y arranqué, weón. Y pues, parce, la vomité. No, me parece peor lo que están haciendo en esto. La vomité a la profesional. Ay, no, si él me la ha montado a mí porque no se la pongo atrás, se pió. Pero, venga, hablando de la gente del equipo. Describámoslo rápidamente para hablar de los nueve maricas, porque once con Mauro. Diez con Mauro. Una palabra por cada uno, ¿listo? Lucho. Guerrero. Fabián. El silencioso. Juan Pablo. El caras. Leo. El corazón. David. La resiliencia. Mauro. ¿Cuál, Mauro? Ah. Mentiras, Mauro, todo bien. Mentiras, mentiras. Sin respiración me dejaste. Con cariño. Me dejaste sin aire. Me voy a poner el intubado. El intubado. No, mentiras, Mauro. Con cariño, weón. No, no, no. No, no. La nobleza. Mauro la nobleza. Guiño, guiño. Ay, topo, porque es así, padre. Ay, ay. No, perdón. No, no pasa nada. No, no, no. Lo dije a Rabón. No, no. Lo dije a Rabón. No. No, no, no. Pero no, 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 vale. Lo importante es lo que le llegue. No, la fortaleza, no. ¿Quién me falta, Alex? Parce, la, la conciencia. Alex es la conciencia del grupo. ¿La conciencia? Sí, el hijo de puta irlandés. Parce, el irlandés es de los manes que el man no opina, pero el man se ríe, está tranquilo. No, nunca la caga, pero siempre aporta un poquito. O sea, el man es una conciencia. O sea, ¿sabes que el man es un man como demasiado... Sonapao. No, no. No, 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 sin a Judith. No. No, 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 no. Ay, mi prima está a ti gordillo de caracol, me dijo que es prudente. No, prudente ni qué hijo de puta. Sí, le falta el pacheco, el capi. El capi, bueno, o sea, el capi, perro, el capi. Vea que yo sentí que cuando yo dije que Leo era el capi, del OTV, yo sentí como que hubo un rayo y como... Aquí solo hay un caro perro porque, para los que no saben, aquí hay unos dueños de paseo. ¿Quiénes son los dueños de paseo? Pues Topo, Lucho y Pacheco. O sea, y si tú quieres montar sindicato, puedes hacerlo, pero enfrenta las consecuencias. Pero lo puedes hacer, hermano. Lo puedes hacer. Entonces, weón, el Leo, weón, sin quererlo, fue el capi, el OTV. Pero, hermano, es que quisiera ganarse el puesto Pacheco, ¿no? Es que el man es también bacano, weón, y espero al hermano. Además, que, parce, esa terapia de hablarle a la mamá y de la mamá y todo, eso es, parce, o sea... Nosotros, como en ciclismo, también deberíamos meter una vaina aquí, como es, de terapia psicológica y todo. No, 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 empieza a meter aquí maricadas aquí al programa. No, esa etapa corte, corte esa mierda. No, 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 corte esa mierda. Voy a tomar un polazo. No, no, no puede. Para eso está el agua. Gordi. Sí, para eso está el agua. ¿Usted por qué está enborracho? Perdón, perdón, perdón. Hablando de que usted es un borracho, usted... ¿Por qué se enborracho en Medellín? ¡Hijo de puta, Gordi, John! Primero que todo, eso fue una trampa. Eso fue una trampa. O sea, yo estaba contento en el cuarto Pacheco. A las dos de la tarde. Estaba contento, feliz. No, perdón, no hayamos almorzado. No, usted llegó con... A ver, primero que todo, nunca almorcé. O sea, todavía estoy esperando las alitas. Entonces, marica, y usted llegó con whisky, con yo no sé qué, con pola y todo. Para mis seguidores no es... Diferente que a mí me gusta el traguito, pero poquito. Entonces, me tomé mis politas, mis whiskycitos y pues nada, me emborraché, bueno. A más que me dio mucha rabo y vuelvo a este episodio, ojalá este episodio, quiero que tenga mucha atención. Ah, ah, sonido. Ah, 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 escúchame. Me dio mucha tristeza. Pero no vaya a llorar. Ay, no. No, no vaya a llorar. Ay, no. O sea, te puedo abrirle, escúchame o no me juzgues. Escúchame o no me juzgues porque no me gusta. O sea, me dio tristeza, parece que dijeran como a este pirobo le falta esto y esto y esto. Porque, marica, o sea, uno no se come toda esa mierda, primero, si no le gusta y, segundo, si no va con un grupo de amigos, güey. Y para mí, parce, lo dije una vez, lo dije hoy, es una familia, güey. O sea, usted tiene que dormir con los manes siete días. Tiene que levantarse con los manes todos los días. Pero eso no es fácil eso. Desayuna con los manes todos los días. Porque no es fácil eso. Se acuesta con los manes. Ah, no, eso me pasa a mí. O sea, duerme todos los días. Entonces, usted, ¿son su familia, güey, de alguna forma? No, no, no. Sí. Entonces, es, digamos, hay gente que está diciendo que quiere pertenecer a la travesía. Entonces, parce, eso es, primero, es, más que entrenamiento, es que sea usted una persona bien, que sea familia. Parce, todas las personas de esta travesía son personas bacanas, güey. Usted ve al Topo, ve a Lucho, ve a Pacheco, ve a los, a los Linares, a todos esos manes buena gente, son bacanos. Son manes que, me parece que todo el tiempo proyectan cosas bonitas, güey. O sea, todo el tiempo proyectan cosas bonitas, güey. Gracias, bebé. Usted está diciendo que, que es que, ay, que hablaron mal de mí, que es que yo no pude llegar, pero pura mierda. No, sí. Usted se bajó, fue porque estaba mamado, marica. No, no, no. Yo les voy a decir de una cosa. Igual lo echaron. No, sí, de una vez me echaron, y me pareció una tristeza haberme bajado del bus. Pero Topo, me tocó bajarme, güey, güey, en el trabajo, güey. Y sabe qué, les voy a decir algo, y allá mirándolo a Pacheco a Lucho, me importa un culo si no me creen, güey. Me tocó así bajarme del trabajo, güey. Y hoy, oh, mi parce, estoy sin trabajo. No terminé la travesía, güey. ¿A qué se bajó la travesía? Ya, güey. Pero, parce, cuando hay un jefe de una prioridad, güey, sí. Y ya. Pero me pareció más Paila, güey, que ustedes pensaran que yo me inventé eso para bajarme, güey. Pues, parce, me tocó bajarme, ya. Y el Pache saliendo a pedalear, güey. Yo había pedaleado las primeras tres etapas, güey. Y ver el Pache pedalear fuera y que yo no iba ahí, ya es. Y pensar, hijo de puta, hasta ahora van, ¿dónde van? Marica. Ah, hijo de puta, me tocaba volverme, güey. Parce, mis parceros, güey. Parce, cuando yo llegué a todo el mundo le hablaba de la travesía, güey. Yo no hablaba de nada más, güey. Y la oficina, tanto que... Pero lo echaron. A ese señor que me echó, yo le dije como, marica, o sea, qué chimba esa travesía. Y una vez hasta me preguntó, venga, ¿qué van a hacer? Y yo, parce, Cartagena, no me voy a terminarla, güey. Cuando usted ve en Instagram o en Facebook... Ah, usted no tiene Instagram, usted está loca. Bueno, cuando usted abre Facebook y ve la foto de todo el Pache ahí en la Torre del Reloj en Cartagena. No, orgullo, orgullo. Parce, una vaina, bueno, y es que yo a esos manes los quiero. Y cuando usted quiere gente, usted no puede sentir gente necesidad fea. Usted siente emociones bonitas, güey. Y yo a Pacheco lo quiero, a Lucho lo quiero, güey. Entonces cuando los manes llegaron, yo no sentí como envidia ni nada, sino... No, en la buena, qué chimba, mis parceros llegaron, güey, güey. O sea, sentí alegría, güey, alegría, alegría. Vea, pero cuando Lucho fue tan duro conmigo, güey, a lo bien, yo me ofendí mucho, güey. Pero yo al man en el fondo lo quiero como un hijo de puta, güey. Y yo no soy manes de sentir rabia, güey. Entonces, digamos, hoy yo le dije a Pacheco, parce, yo quiero grabar este programa, pero quiero decirles algo antes que siento, güey, porque me sentía triste, güey. Que me hubieran por debajeado así, que me hubieran tratado así, güey. Porque finalmente son mis parceros. Y yo sé que lo hacen por motivarme, güey, güey, pero igual son duros, güey, güey. Y yo no quiero que me traten así, güey. Y menos, parce, ¿sabes qué? Me dolió como un hijo de puta topito. Que hubieran creído que yo dije mentiras para devolverme, güey. ¿Y el qué dirán? Usted y marica están grabando estos videos. No, parce, el que dirán, me importa un culo, si tengo gordifans. ¿Los gordifans? Gordifans. ¿Su familia? ¿Qué le han dicho? Parce, yo creo que la gente es que se siente identificada, marica. O sea, como... Acerca el micrófono, papi. Estamos aquí, sí. Acerca ese más. Perfecto. Ahí, ahí, mire, ahí. Ahí, ahí, estamos bien. Mire, estamos aquí. Ahí, 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 eso. Marica, yo creo que es gente que se siente identificada porque, parce, o se hace el esfuerzo o no la acaba, güey. Entonces, en todo grupo hay gente que sale, marica. Gente que pedalea mucho, güey, gente que se queda, güey. Yo creo que más de uno, marica, como, parce, yo soy gordillo, güey. Que como mierda tuvo la etapa, güey. Pero la termino de alguna manera, güey. Usted lo dijo, ¿no? En algún video, güey. Usted parece como, gordillo, marica, este man, parce, las hace, pero las termina todas, güey. Se queda, se queda. Hay un video, ¿no? Que dice como, gordillo, 30 minutos, güey. Pero las terminamos, güey. Eso es lo importante, es el mensaje para todos. Parce, es que, esos manes son muy pro, o sea, usted los ve pedaleando en la imagen y, claro, se ve una chimba, güey. Pero cuando usted ve, marica, y ve a Pacheco, parce, manes se sprint 40 con una moto, güey, en su vida. Y los tres pegados como si, o sea, es... Pero, pero ya hablamos mucho de Pacheco, ¿estás enamorado de Pacheco? No, no me importa un culo, güey. No, ya, normal. Tampoco es un pro, Pacheco tampoco es pro, Pacheco es... No. Pacheco no es un ciclista profesional, tampoco. Pues entonces yo no soy pro, güey. No, nadie es pro, marica. Eso es lo bonito de esta travesía. Eso. Pues que Darío es re pro. ¿Quién es Darío? Guiño, guiño. No, guiño, 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 guiño. ¿Hablamos de la momia y de hoyitos? Ay, no, ay, no. Esa información. Ay, no. Oye, Darío, ¿tú qué les dijiste? Saludos para la momia y de hoyitos. Hacen marica, ve a él haciéndose el juego, mire, se puso rojo. Yo, aló, aló, es que me estás llamando la hoyitos. Amor, espérame. Y por el otro, la momia. No, no. No digas eso. Marica, ¿volvería a ir a una travesía? Sí, obvio, guiño. Obvio, marica, obvio. Obviamente volvería con más entrenamiento, con más experiencia de cosas, guiño. Pero obvio, guiño. Una travesía es... Es más, estoy pendiente de la nueva, guiño. ¿Qué vamos a hacer? Estamos en eso. Estamos en eso. Gordi. No entendía las preguntas, guiño. Usted a lo bien entrenó. Diga la verdad. Sí, parce, sí, sí. Yo me comí los... Venga, marica. Yo le voy a decir lo mismo que le dije a un montón de gente, guiño. Parce, no cualquiera llega a Medellín en tres etapas, guiño. Encalambrado, vuelto, mierda, lo que sea, pero llega, guiño. O sea, no, guiño. Las etapas son de 130 kilómetros, guiño. La primera la hice, la segunda la hice, la tercera la hice, guiño. Con toda la comida de mierda que hubiera ido, guiño. Pero la hice, guiño. Y uno la hace, guiño. ¿Usted qué le cambiaría a una próxima travesía? Dos cosas, guiño. Dos cosas, guiño. A Parcel le cambiaría, guiño, el nivel de organización porque, parce... No, 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 no. No, entonces... Espérame, espérame. Corten, corten. Es que está borracho. Todos tienen que entender que él está borracho. No demoran a empezar a llorar. No, 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 es que no sé el nivel de organización. Corten. No, corta. Aquí no cortamos. Eh, busquen palabras. Es que usted aquí no manda, hija puta. Ay, no, coma mierda, entonces. Cortamos cuando yo diga, coma mierda. No, parce, le cambiaría como el nivel de gente, guiño. Porque... Uy. ¡Ay! Usa una travesía solo para gordillo. Mamá, ayúdame. No, mentira. No, marica, ¿qué le cambiaría? Ay, no le cambiaría nada. Parce, si usted no rinde como estos manes, guiño, es una hueva y no, guiño. O sea, me importa un culo si no rinde como estos manes, guiño. ¿Sí? La hacemos y ya, guiño. O sea, usted quiere más gordillos en la travesía. Parce, si hay más gordillos, si no hay más gordillos, no importa, guiño. Es más, hay más gente, guiño, que se iría con usted, guiño, si hubiera más gordillos. Así, tal cual, guiño. Vamos, estamos en búsqueda de más gordillos. Todo este año estaríamos en búsqueda de más gordillos. Y mira lo que dice la gente de Gordi. Por favor, lee lo que dice ahí. Parce, ¿sabe cuánta gente quiere, guiño? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Hacer la travesía, guiño. Gordi. ¿Sabe cuánta? Bueno, déjame. Gordi, no llegaste a Cartagena, pero se dio nuestros corazones. Sigue entrenando con juicio y verás los resultados. Gordi fans. Claro, marica, o sea. Iu. Con mis corazones. Parce, guiño. O sea, vea, la travesía, usted tiene huevas o no las hace, guiño. La travesía es injusta, guiño. Es injusta en cosas, guiño. Usted va peleando a mis manes, parce, que paran cosas, guiño. Se dice como marica nomás, guiño. Entonces es la travesía, guiño. Otro comentario, Gordi. Muchachos, qué chimba de experiencia y qué bacano que queda todo eso para compartir. Aunque cagada los comentarios de este otro man. Devis. Que me parecieron muy sobrados al decir que muy falto entrene, Gordi. Si fuera así, no hubieras llegado ni a guaduas. Que los manes sean monstruos para pedalear, sí se les reconoce. Pero no aguanta descalificar así a alguien del equipo. Es que, parce, yo sí le quiero decir algo a la gente, guiño. Parce, ese grupo de pedaleo no es fácil, guiño. Este man es uno de los monstruos de pedalear, guiño, ¿sí? Yo parezco más flojo. Obvio, soy más flojo, guiño. No, no parece flojo. A mí no me parece que sea flojo. Ahí. No. Corte. O sea, yo te veo y digo, no, ese man es nada flojo. No, parce, pero es que, marica, ¿cómo van a ser? ¿Qué dice ahí, Gordi? Hermanos muy bien, vi, Gordillo. Hombre, mis respetos. Usted es la inspiración del grupo y de todas las personas viendo estos videos con solo llegar a Medellín. Entre las etapas de Bogotá puede sentirse orgulloso. Parce, una chimba, guiño. ¿Qué le dice el man? No, parce, energía. Energía, guiño. ¿Sabe qué, José? Marce, ¿quién, guiño? Hay muchas cosas por hacer, guiño. Y este parche es una chimba, guiño. ¿Por qué lo hacemos, guiño? O sea, este parche no pedaleamos porque sí, guiño. Es porque nos gusta, guiño. ¿Qué siente cuando le dicen eso, marica? No, marica, ¿sabe que es una chimba, guiño? Que usted llega a la última etapa de la etapa, guiño. Y todo es como, parce, almuerce, gordillo, coma, una chimba, parce. Y todo es una energía, guiño, la hiciste, guiño, ¿sí? Es bacana, guiño. Gordillo en la buena. Ya las tres etapas que hizo muy brutales. Gabriel, muchas gracias. ¿No será mi tío Gordillo? Yo creo. Bacano que sea María. Es mi tío. Rosa. Es mi tío, mamá. Tío, gracias, gracias, tío, gracias. Qué dole. No, marica, o sea. Con razón. La buena para todos estos manes. El amigo de la moto, los camarógrafos y el de la camioneta. El bobo. Y lástima a los dos amigos que se tuvieron que bajar de la travesía. Mauro, Mauro, guiño. Mauro. Yo no, yo no. Parce. Ver un man que se ahogan, guiño, eso es un... Yo nunca había visto esa voz. Yo ya he visto bajar de la travesía. Es un video, yo lo paso y yo reorgulloso porque lo paso y el manto... Uy, no puedo pedir, no puedo... No, y que sea peor que usted, manás, pero... O sea, eso es impresionante, marica, que sea peor que usted. Topo hijo de puta. Porque ver un man... No, marica. El man, yo lo paso y el man ahogado mal, guiño, mal, mal, guiño. ¿Qué fue lo más difícil y lo más satisfactorio de la travesía? Parce, lo más difícil, el momento después de la caída, guiño. No, yo en el restaurante no quería nada más, guiño. Nada más. Y lo más satisfactorio, su hermano. Me dice como, gordillo, que no tenía paticas, guiño. Y entrando a Medellín y me ponía a pedalear, party, yo como... Pedaleando. Ya como no había nada más que hacer, guiño. Gordillo, ya para finalizar, ya caemos esta mierda que ya estoy borracho. ¿Qué travesía le gustaría hacer en el futuro? ¿Cómo le gustaría? Nueva York. No, parce, me gustaría, como... Por allá de San Andrés, porque San Andrés es una isla, ¿sí? Ay, cálmate, cálmate. ¿Cómo cuando Antioquia? No, vaya a salir. Como Antioquia. Gordi, mensaje bonito para todo el parche. Para toda la gente que lo ha apoyado. O sea... Parceros, es una familia. Esto, las sensaciones, los grupos, los amigos, cómo nos sentimos, guiño. Hay gente que en un momento los pueden hacer sentir, guiño. Como que no valen, como que no sirven, guiño. Y después hacerlos más parte de un grupo que es como una familia, guiño. Aquí está Lucho, está Pacheco, está el Topo, guiño. Está el Pinky detrás de cámaras, está Darío, guiño. Es una familia, guiño. Y es una familia que, parce, que siente cosas bonitas, guiño. ¿Sí? Que usted llega con rabia y algo, guiño. Y habla con ellos y ya es salido, guiño, guiño. Que 360 es una ilusión, guiño. Que es un sueño que estamos haciendo, guiño. Que en medio de todos somos manes muy tesos, guiño. O sea, pedalear 10, 11, 12 días por estas cosas muy tesos, guiño. Y que pues nada, guiño. Son las vainas que tenemos que hacer. Y que esta experiencia, guiño, es para todos. No es para mí, no es para Topo, no es para Pacheco, no es para Lucho que está en la cámara. No es para los madres que se montan todos los días bajo una biela, guiño. Y van a hacer algo por su vida. Aquí a Sopón, aquí a Alto del Vino, aquí a Medellín, aquí a Cartagena. El ciclismo, ¿qué es para usted? No, no es una chimba, parce. La bici es una chimba, la bici para mí es desprenderse de todos estos pirodos y nos fuimos, guiño. Bici, bici, guiño. Vamos a hacer 100, 200, 400 kilómetros, guiño. Vamos a hacerlo, guiño. Ruta 360. Severo, por si mi respeto. Garrito. Severo. Ojalá estén todas las travesías, marica. Porque gente como usted es toda la gente que ve esto y gente que inspira. Porque el ciclismo no es solo tener la mejor bici, tener mejor casco, tener mejores zapatos, vamos a montar, tal, vamos a subir. No, el ciclismo es más que eso. Y el ciclismo es para gente normal, gente común y corriente. Gente con la que nos identificamos y somos nosotros. Por eso hacemos este contenido para que la gente entienda lo bonito que es montar en bici, los amigos que se consiguen montando en bici y la experiencia que le deja a uno en el corazón la bici. Entonces, ya, eso fue todo, gordi. Muchas gracias, marica. Venga, dame un abrazo, piro. No, pero es que no. Ay, qué feo. Pero eso es bici. Ya nos vamos. Muchas gracias por todo. La buena, los quiero mucho. Suscríbanse. Denle me gusta, compartan esta vaina, activen la hijueputa campana. Pendientes a la cuarta etapa, muchachos. La buena. La buena.